Estamos llegando a esta hermosa tierra y nos van presentando con ese maravilloso túnel que nos trae desde el aeropuerto para acá, muy muy impresionada, de verdad ha cambiado mucho Colombia desde la primera vez que yo vine, que tuve ese gran privilegio de venir a esta región y comer una bandeja paisa, como debe ser, y pues estamos felices de poder estar en Colombia, de compartirles un poquito de nuestra melancolía y un poquito de nuestra celebración. Gracias por ver el video. Yo soy la campanera, soy de la costa del norte de Colombia, y en todo el mundo entero ando en tu canto, mi cumple sabroso. Yo soy la campanera, soy de la sierra azul de Huataca, y en todo el mundo entero ando en tu canto, mi cumple sabroso. Yo soy la campanera, soy de la sierra azul de Huataca, y en todo el mundo entero ando en tu canto, mi cumple sabroso. Yo soy la campanera, soy de la sierra azul de Huataca, y en todo el mundo entero ando en tu canto, mi cumple sabroso. Yo soy la campanera, soy de la sierra azul de Huataca, y en todo el mundo entero ando en tu canto. Y en todo el mundo entero ando en tu canto, mi cumple sabroso. Y en todo el mundo entero ando en tu canto. En todo el mundo entero y en todo el mundo entero ando en tu canto. Cada quien está bien con lo que tiene Tu nombre es un conjuro del pasar Por eso trato de no mencionar Nos fuimos cada uno por su lado Y aún así seguimos enredados Me gusta imaginar que poco a poco pierdo el miedo Y que de pronto llegas y me besas y me atrevo Cuando me ves siento temblar la tierra Y ya estoy lista pa' empezar la guerra Cuando te vas el alma siempre quiera Parece que queda tu boca esta colabia Para que así me besas, boquita de Alejandría Que tocan la puerta, que no voy a abrir Que ya estoy adentro, siempre me doy Que tocan la puerta, que no voy a abrir Que tocan la puerta, que no voy a abrir Que tocan la puerta, que no voy a abrir Que tocan la puerta, que no voy a abrir Que tocan la puerta, que no voy a abrir Si se murió tu mujer, si se murió tu mujer No llores que aquí estalló, no llores Que tocan la puerta, que no voy a abrir Que tocan la puerta, que no voy a abrir Que tocan la puerta, que no voy a abrir Que tocan la puerta, que no voy a abrir ¿Qué es eso? ¿Tú qué se maten? No voy a dormir, que ya estoy abierta Déjame dormir, que no tengo cuenta Que no voy a dormir, que ya estoy abierta Déjame dormir, que no tengo cuenta Que no voy a dormir, que ya estoy abierta Déjame dormir Déjame dormir Que no voy a dormir, que ya estoy abierta No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón Está calzado, muy cansado de sufrir Que muchas veces le he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Que no voy a dormir, que ya estoy abierta Estas palabras que me llenan de dolor Estas palabras que me llenan de dolor Estas palabras que me llenan de dolor Muchas compresencias Claro que sí, bueno, pero vamos a cantarles una canción Que también vendrá en nuestro próximo disco O nuestro próximo sueño Del futuro Para todos ustedes Esta canción Con mucho amor Con sus piedras Con sus tierras Paraíso Nunca me amaste Como yo te amé a ti Aunque sabías Que amor y con amor Se paga Yo te venía diciendo Que me salías de abierto Por más que te lo explicaba Con manzanas Tu solo corazón No es suficiente Tan poquito amor No me llenaba Dentro del pecho Unos versos de este gran tema colombiano Para todos ustedes Por las madres Por las madres Que no son tanto Que no son tanto Que no son tanto Los caminos de la vida No son como yo pensaba No son como yo creía Los caminos de los caminos de la vida Son difíciles de caminar No son tanto No son tanto No son tanto No son tanto Porque mi viejita Ya está cansada Trabajamos en la vida De pago Y ahora por gusto Me toca ayudar Y por mi vieja Y por mi vieja Lucharás a ti Por ella Lucharás Hasta que me muera Y por ella No me voy a morir Tan tipo que se muera Mi viejita Y por mi vieja 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 Lucharás Hasta que me muera